El hijo del legionario es el título de un cómic de Aitor Saraiva, un ilustrador de referencia que nunca ha ocultado su homosexualidad. En este libro reflexiona sobre cómo ha ido construyendo su vida, sus relaciones y especialmente la relación con su padre, pero también cómo ha ido construyéndose como profesional y las dificultades del ser diferente, de sentirse solo y de no reconocerse. Esta novela gráfica es reflexiva y recoge también recortes de la vida propia, alegrías, tristezas, amores, desamores, el descubrimiento de la sexualidad, la salida del armario, la homofobia en la propia piel, que nos muestra en un ejercicio narrativo impresionante y de clara visibilidad y de lucha que quiere llegar a todos los tipos de público. Es que yo estoy en contra del estereotipo homosexual, es que estoy en contra, yo cuando era un niño mariquita de pueblo y veía en la tele lo que la televisión intentaba enseñarme como era un maricón, yo no soportaba eso, o sea no tenía espejos en lo que reflejarme. Entonces como a mí nos ha pasado a muchos y a muchas, nos hemos inventado nosotros mismos en lugares donde era imposible inventarnos a nosotros mismos. Entonces creo que esa lucha al final es una búsqueda de la identidad, una búsqueda de identidad que puede tener una persona heterosexual igual, o sea mucha gente cuando me escribe mails me dice, ah yo no soy un chico gay pero yo tuve que luchar mucho por estudiar la carrera que quería, o sea, al final los libros hablan de una supervivencia. Fue también en cuarto de carrera cuando empecé a pasar más tiempo en Madrid que en Cuenca. Todo empezó porque fui un día a una fiesta de travestis en Madrid y conocí un montón de gente. Gente encantadora, gente mala, gente tonta, gente buena y gente perdida. Al autor no le gusta etiquetar su obra, pero también quiere reflejar en su libro la lucha por la normalidad desde las identidades diferentes y la creación de referentes diversos para el colectivo LGTB a partir de su propia experiencia. Todo parte de la autobiografía, todos nosotros, y eso es un término feminista, lo que utilizamos es político, ¿no? Lo privado es político, lo personal es político. O sea, yo no voy a buscar una historia rara ni súper retorcida para contar una historia de amor, es que tengo la mía propia. Yo como homosexual hago una lucha diaria, real, en prensa, en mis libros, en mi obra, todos los días. No necesito en junio pasearme desnudo por Gran Vía escuchando Madonna, porque no me gusta Madonna, porque no me gusta salir y porque no me gusta la luz y no quiero que me vea la gente. No, estoy en contra de eso. No tiene que ser una celebración. Para mí sigue siendo una lucha, ¿no? Y una lucha política, una lucha de lo privado y una lucha cultural. Que pueda acabar siendo una celebración puede ser muy bonito, pero mi posicionamiento es otro. Que haya gente que hace eso, me parece, yo respeto todo. Sobre todo la gente que está luchando y sobre todo la gente que empezó haciendo eso, consiguiendo unos derechos por los que yo ahora puedo hablar como hablo y escribir como escribo. Que yo sé muy bien en el país que estoy, cómo era este país hace 30 años y a la gente que tengo que dar gracias. Pero hoy día, dado que tenemos la libertad que tenemos, creo que nosotros, la gente joven, o ya no tan joven en mi caso, tenemos que tener unas nuevas estrategias. ¿Qué es esa? Es hacer libros sobre homosexualidad y que nosotros, como personas homosexuales, nos posicionemos, de otra forma, para que los niños y niñas homosexuales que vengan tengan más referentes. Saraiva nos muestra una narración ágil y comprensible y un dibujo que recoge toda la experiencia y el ansia de libertad que anhela y por la que lucha, y la expresión de la diversidad que cree imprescindible para crecer y normalizar las diferencias. Yo reivindico la libertad. Para todos. Porque los seres sexuales sufren mucho. Yo si volviera a nacer, volvería a nacer maricón. Nunca querría ser un hombre heterosexual. Tú mira todo lo que le exigen al hombre heterosexual. Todo lo que tiene que ser un hombre heterosexual. Todos crecimos queriendo que ser marica era ser Jesús Vázquez. Yo no quería ser Jesús Vázquez. Yo quería ser el cantante metálica. Eso es más normal de lo que parece. Es mucho más normal. Es más, en mi círculo, y es un círculo enorme, la gente intenta parecerse más al cantante metálica que a Jesús Vázquez. Pobre Jesús Vázquez, que él habrá pasado suyo, habrá luchado porque habrá que luchar. Y es la persona que él quiere ser, pero no la persona que yo quiero ser. Y me encantaría que la televisión mostrara otro tipo de lesbianas, cualquier tipo de transexuales.